Juan Fernando Flores. Gracias, estimada Presidenta encargada. Sin duda este es un proyecto de ley importante porque hemos visto cómo hoy en día en el mundo justamente avanza todo lo relativo en materia de lo que es los avances tecnológicos, los avances en materia de información, el intercambio de información, el acceso de la información desde diferentes plataformas para justamente garantizar desde este ámbito que pueda existir mayor capacidad dentro de las posibilidades que se tenga en cada uno de los países para poder avanzar dentro de la dinámica. Pero uno de los puntos más primordiales de la seguridad digital es cómo vamos a garantizar a través de este proyecto de ley el que de manera certera existe una seguridad para cada uno de los ciudadanos. Así que una vez tras analizar el contenido de este proyecto de ley, hay algunas observaciones que desde nuestra bancada queremos hacer al mismo para que podamos justamente garantizar que esta ley no tenga que sufrir posteriormente un proceso de reforma porque ya entendemos que dentro de la dinámica de la Asamblea Nacional son casi 600 días los que se maneja directamente para ello. Así que uno de los puntos principales y esenciales es que primero se debe determinar si este control normativo en materia de seguridad va a ser solo para el sector público o si se va a enfocar a todos los sectores, porque eso es algo que no está en principio entendido y claramente identificado dentro del proyecto de ley, por lo cual tendríamos materias de vulneración que no solo estarían afectando al no tener la claridad de a cuál de los dos elementos es. Cuando debería considerarse que pueda ser a los dos, porque como lo mencionaba la asambleísta Geraldine Weber, ya hemos tenido filtros en materia de seguridad en elementos privados que no necesariamente tienen que ser los públicos. Por lo tanto, la garantía de la seguridad digital tiene que estar incluido hacia estos dos ámbitos. Adicionalmente, hay que revisar ciertos temas técnicos que están contenidos en el artículo 5 del proyecto de ley para poder garantizar que realmente estos elementos técnicos queden definidos de la mejor manera y no abiertos, porque muchas veces, y sobre todo en materia digital, posteriormente y dentro del propio proceso que se tiene de actualización constante, esto puede terminar perjudicando de por sí el propio elemento de la configuración de lo que está contenido en ello. Además, aquí hay un punto importante, y al proponente o al ponente de este proyecto de ley es necesario que en el artículo número 12 del proyecto se pueda identificar con claridad cuál va a ser el ente rector que se encargue de crear esta cultura de ciberseguridad. Porque si no tenemos claridad de quién es el responsable en algo tan delicado como esto, posteriormente todos van a querer articular, todos van a querer sumar. Pero cuando vayamos a las responsabilidades, cuando no se ejecuta correctamente, vamos a tener una problemática en función de ello al no saber cuén es el que va a responder en función de eso. En el caso del artículo 27, que abarca muchas instituciones las que integrarían este Sistema Nacional de Seguridad Digital, es importante que se pueda reconsiderar cuáles son realmente los sujetos que están incorporados dentro del sistema. Y si son ellos precisamente los adecuados para poder atender. Muchas veces, acá en la Asamblea Nacional, se consideran o se crean comités, se crean elementos normativos que buscan justamente que se pueda articular entre las diferentes instituciones, pero no porque estén más sentados, más instituciones quiere decir que es mejor. A veces es necesario poder identificar realmente de manera focal, clara y local cuáles son directamente los responsables y en función de ello atribuirles a esos esa responsabilidad con las garantías de que se pueda incorporar a otras dependiendo de cada uno de los temas que se esté tomando. Pero además, y vinculado al artículo 27, están algunos elementos en el artículo 33, donde ahí debemos precisar justamente en qué materia y de qué manera el Consejo de la Judicatura va a participar dentro de este proceso. Es decir, cómo vamos a seguir ese hilo conductor en garantía de que en los elementos donde se violente la seguridad digital, cuál va a ser ese accionar y cómo va a ser su participación para que pueda funcionar. Pero ahí hay uno de los componentes que a nosotros nos llama mucho la atención, que es respecto al Plan Nacional de Seguridad Digital y cómo va a ser la estrategia. Aquí es importante que se pueda entender que si bien existen normativas e iniciativas que deben surgir desde el Ejecutivo, tienen que depender a los intereses de quienes estén conformados este Consejo. Y cómo vamos a garantizar que se pueda delimitar cada uno de los elementos en materia de tiempo, de ejecución, de garantía, de diferenciación, de establecimiento de la estrategia para que esto pueda ser funcional. Y finalmente, uno de los puntos que para nosotros, como bancada del oficialismo, es importante que podamos manejar con mucha claridad dentro del proyecto de ley, es cómo vamos a garantizar en materia de presupuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas todo lo relativo para que se pueda incrementar dentro del presupuesto ello y se pueda garantizar que la seguridad digital funcione en materia del sector público. Y trabajar muy bien y de forma delimitada en todo lo que corresponde a las disposiciones reformatorias, cómo vamos a garantizar la aplicación de esta norma. El tema de la seguridad digital es muy delicado. Muchos ciudadanos a veces tienen hasta el temor de poder manejarse entre las diferentes plataformas. Ahí la garantía que debemos tener es que en las disposiciones reformatorias garanticemos que la aplicación de la norma, tanto en sector público como en sector privado, pueda ser eficaz para poder garantizar esto. Estamos viviendo en un momento globalizado. Estamos viviendo momentos donde la tecnología avanza en cada instante, mientras estamos hablando. Es decir, tenemos que tratar de agilizar los procesos y garantizar que este proyecto de ley, que fue trabajado por la Comisión de Seguridad, pueda avanzar de manera inmediata en este Pleno de la Asamblea Nacional para que elementos como los que se mencionaron de violación de información dentro del sector privado o cuando ha existido fuga de información desde el sector público, pueda realmente haber una garantía para cada uno de los ciudadanos y que los ecuatorianos se sientan con la tranquilidad de que realmente hay garantías para que no se violente nada de los elementos que componen a su identidad, a su garantía, a su información. Esos son los puntos que nosotros podemos incorporar dentro de este debate y esperamos a la asambleísta ponente, la asambleísta Ramiro Narváez, que pueda tomarlo en consideración. Porque esto es fundamental, sobre todo en una era donde la tecnología avanza más rápido que el tiempo que estamos teniendo todos en general. Muchas gracias, estimada Presidenta.